Frey de Restrepo López era ingeniero químico de 62 años, quien vivía en México desde hace 10 años. En la vía Córdoba La Esperanza, el vehículo en el que se movilizaba fue atacado por hombres armados, quienes le dispararon. Uno de los impactos dio justo en la frente del tulueño, quien gerenciaba varios ingenios azucareros en ese país y que era propiedad de empresarios colombianos. Su familia en Tulua y Cali solicita la repatriación del cuerpo del empresario en espera de respuestas de las autoridades mexicanas. Era padre de tres hijos de 28, 25 y 16 años.